Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y os prometo que este vídeo me encantaría que estuviese sponsorizado por TG Maxx, por HomeGoods, por estas tiendas porque es que todo, absolutamente todo menos algún detallito, todo lo he comprado allí a lo largo del mes de enero pero también había cosas que compramos antes de navidad, lo que pasa que como en navidad grabé los vlogs más como lo grabé todo fue un poco así, no sé exactamente si os he enseñado todo, así que bueno, he cogido algunas de las cosas que todavía no teníamos colocadas y otras muchas que sí que teníamos colocadas, me las he traído aquí y os voy a hacer un haul, no sabéis cómo tengo esto intentad acordarme después de grabar cómo tengo esto para que veáis el pantano de cosas que tengo hay otras muchas cosas como por ejemplo ese banquito que tengo ahí detrás, que no me lo voy a traer aquí para enseñarlos así que voy a dejar los muebles y las cosas más grandes para el final del vídeo y voy a empezar por cosas de decoración y cosas como útiles, ¿vale? antes de nada, para los que seáis nuevos en el canal, bienvenidos no os puedo explicar lo feliz que me hace que os suscribáis al canal, es como recibir de vuelta todo el trabajo que yo pongo en el canal así que os lo agradezco muchísimo mi nombre es Raquel y soy una española viviendo en Los Ángeles, aunque anteriormente he vivido en Chicago y luego en Seattle y bueno, nos mudamos a Los Ángeles hace dos meses, esta casa está todavía... digamos que lo que primero organizamos fue el salón, la cocina la tenemos que cambiar y me muero de ganas de darle pues ese cambio radical y la segunda habitación que está tomando forma es esta o sea, no sabéis qué bonita ha quedado la zona de la ventana siempre veo, haré un room tour cuando la tenga del todo terminada pero ha cogido un montón de forma en esta última semana y estoy súper contenta estas son todas las compras para decorar una casa de tres habitaciones cuando nosotros veníamos con nuestros muebles de vivir en un piso, estudio, una habitación no me voy a enrollar y os lo voy a enseñar para decorar en el salón cogimos dos paquetes de este tipo de marcos así en color maderita y vienen pues tres y tres seis y tenemos otro paquete como este, o sea, tenemos doce marcos y queremos hacer el típico gallery wall con fotos de familia en el salón pues bueno, este es un proyecto pendiente para sacar tiempo para elegirla, llevarlas a imprimir, tenerla y luego montar toda la película esta y otra cosa que compramos es este difusor de aceites esenciales bueno, te iba a decir, huele súper bien, pero claro, huele súper bien, depende del aceite que le ponga pero bueno, este en particular me pareció súper mono porque es de madera de verdad o sea, no es plástico que imita la madera, es de madera esto se enciende de luces de colores lo tengo aquí en mi mesita de noche, lo encendemos todas las noches un ratito y la verdad es que me encanta, así que bueno, como que tiene agua lo voy a volver a dejar en su sitio para que no se me derrame el agua por ahí y voy a continuar, también hemos cogido este jarro y pone made in Spain, pone auténtico cristal 100% reciclado by vidrio San Miguel handmade in Spain me parece súper mono, lo cogimos en TG Maxx y mi idea es llenarlo de las flores de colorines que tenía en Seattle seca pues eso, llenarlo y se queda así como en bajito y este me parece muy mono para... mi idea es ponerlo en el salón, bueno, está puesto en el salón pero no sé si cuando haga la oficina y la habitación de invitados lo cambiaré ahí como que, bueno, he cogido cosas que me gustan y luego jugaré con ella y veré dónde las pongo y las mezclo con las que ya tenía y listo otra cosa que me encanta es esta jarrita jarrón porque yo la voy a usar de jarrón es de TG Maxx pero la marca es Magnolia Home que es la decoradora esta que vende también en Target que tiene libros de decoración me parece, no sé, me gusta mucho el estilo que tiene y cuando la vi me enamoré y cuando vi que era de Magnolia flipé en plan de cómo puede haber cosas de Magnolia en TG Maxx pues sí, las hay en Urban Outfitters compré este cuadrito de aquí que pone Chill Out y me parece súper chulo ya sabéis que me encanta la madera clarita y también me encanta el rosa así que bueno, lo vi en la zona de oportunidad o sea, mirad, era final sale de estos que ya, aunque no me guste, ya no lo puedo devolver costaba 49 dólares lo pusieron a 39 y cuando yo lo compré costaba 11.97 o sea, me parece súper, súper, súper rebajado súper mono y ya tengo el sitio donde lo voy a poner pero no lo voy a contar porque tenéis que ver los siguientes vídeos creo que va a quedar súper mono sabéis que hemos estado dándole un cambio radical al cuarto de baño principal de la casa hay tres cuartos de baño y hemos cambiado dos pero vosotros solo habéis visto uno cuando estábamos en mitad de todo ese proceso cogí este tarrito súper mono lleno de algodoncito en TG Maxx y bueno, es que íbamos a pagar otra cosa que os voy a enseñar ahora y lo vi justo a la hora de pagar y estaba rebajado a 4 dólares y me pareció súper mono y también súper práctico pues típico para quitarte el esmalte de uñas o algodón para desmaquillarte para lo que sea le tengo que quitar la etiqueta evidentemente y ponerlo en su sitio y otras cosas que hemos cogido para el baño y que teníamos que renovar sí o sí son las toallas y bueno, la verdad es que yo las quería de colores pero se me fue la cabeza y pinté una pared del cuarto de baño súper colorida meter más color que las había visto en morado pero no morado morado esto las quería poner así en el cuarto de baño pero claro, la pared es rosa y me daba miedo estando en la tienda que fuese demasiado color y dije, bueno, me voy a relajar las voy a coger básicas y cogí estos dos colores o sea, estos más como en topo y esta blanca de toda la vida del señor dos de manos y dos de cada como para tener pues eso cuatro toallas para nosotros lavar y poner y lavar y poner o sea, como para intercambiar y también por si viene gente las pequeñas costaron cuatro noventa y nueve cada una y las grandes seis noventa y nueve así que muy contenta con esa compra siguiendo la línea de cuartos de baño y no os podéis perder los siguientes vídeos también porque vais a ver el cuarto baño de la entrada al que hemos decidido cambiar el espejo y este es el espejo que hemos cogido es el mismo que tenemos en la entrada lo único que el de la entrada es en dorado y este es en negro costó treinta dólares y me parece que cambia un montón el cuarto de baño porque tenía uno muy pequeñito con los filos blancos cuando todo el cuarto de baño es súper blanco y la verdad es que no nos gustaba nada juega también con todo lo de madrita que hemos puesto me parece que se ha quedado muy chulo así que si queréis verlo estad atentos a los vídeos porque seguramente salgan algunos de los próximos vlogs estas flores os sonarán vienen de Chicago o sea, tienen más de tres años yo diría y bueno, no sabía qué hacer con ellas por eso porque las tengo muy vistas y he estado harta de verlas en el salón de verlas en la habitación y el otro día decorando el cuarto de baño de la entrada yo había comprado esta cesta la había comprado en dos tamaños uno era para la ropa para ir a tender la ropa y otro para poner una planta esta planta que yo quería meter en una cesta es como más alta no sé qué entonces como que he utilizado la cesta y la he puesto así en el cuarto de baño de la entrada esta ya la conocéis porque está en el vídeo del cuarto de baño principal y bueno la planta en sí es de Home Depot pero lo que os quería enseñar es la macetita me costó solo 5 dólares en la sección de dólar de Target me parece súper mona y solamente había dos las cogí las dos y luego dejé una y ahora me arrepiento porque me parece muy mona incluso pues eso para ponerla en el suelo y esconder cables o para poner una planta para poner papel higiénico en el baño creo que tiene un montón de uso y por ese precio pues estaba tirada de precio también para el baño compré esto pero este sí que lo compré en España compré en Target y me costó 8 dólares me parece súper barato cogimos este marquito que nada más llegar a casa mirad se nos cayó al suelo y se nos rompió y bueno está en el cuarto baño de la entrada súper mono decorando la foto es una playita no sé si la veis bien da tranquilidad y evidentemente cuando uno va al baño quiere tranquilidad así que bueno lo eligió Pau creo que costó 6 o 7 dólares y ahí está y otro cuadro que eligió Pau este también de playa pero mucho más grande es este y bueno me parece chulísimo 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 me gusta mucho el color de la madera y la foto me parece una barbaridad de bonita y más viviendo en Los Ángeles creo que va con un montón con no sé que este cuadro nos encante tiene una historia pasa que es muy larga y estoy enseñando muchas cosas no me quiero dormir en los laureles pero recordadme con la cuenta en algún blog porque ha sido una historia muy graciosa en la que hemos salido muy beneficiados una cosa que cogimos en Navidad fueron dos estanterías como esta con la estantería Drácula que la llamo yo porque tiene esto aquí y parece los colmillos cogimos esta con otra más pequeñita y a la pequeñita le hemos quitado esto y ya está colocada o sea está taladrada tal cual a la pared y bueno la verdad es que nos arrepentimos de comprarla cuando volvimos de Navidad era como como hicimos todo el invento nuestro de comprar madera y hacer nosotros la balda del cuarto de baño y dijimos ¿para qué queremos esto? o sea en realidad como que nos arrepentimos un poco pero yo ahora como que estoy empezando a pensar en el cuarto de invitado digo ahí va a quedar fenomenal en realidad porque bueno ya lo veréis la idea que yo tengo en el cuarto creo que puede quedar bien y bueno espero que quede bien porque es que me la tengo que merendar básicamente esto también lo cogimos antes de Navidad me parecen súper monos estos espejos me recuerdan al que tengo aquí que este viene de Siate me recuerdan mucho al rollo Anthropology Urban Outfitters pero en realidad son de Digimax y por supuesto el precio es mucho más barato costaron 30 dólares los dos y evidentemente no están colocados porque van a ir en la habitación de invitados os voy a enseñar una compra diría que de Pau porque no lo he comprado yo lo ha comprado Pau otros dos Google Home de estos pequeñitos es muy cómodo también tenemos los enchufes que es como ya le sacas partido ya que hicimos aquella inversión estos estaban en oferta en Home Depot creo por 25 dólares cada uno y pues eso ya que tenemos todos los enchufes porque los teníamos así en Seattle y los tenemos repartidos por la casa porque en salón tenemos otra lamparita y en fin un follón que tenemos más bichos de esos para que nos sigan escuchando ya está vale ahora viene una parte que vais a pensar que estoy con majareta pero es que son dos bolsas así de grandes llenas de cortinas y a ver os voy a poner en situación cuando nos mudamos aquí nos fuimos al Ikea en las primeras semanas y compramos las más baratas de Ikea las que tienen los puntitos las líneas con puntitos para abajo que son súper monas pero en las habitaciones que dan al jardín nos va bien nos da igual ¿no? porque nadie tiene pero en las habitaciones que dan a la calle no nos acaba de convencer es que no nos acaba de convencer y siempre tenemos las cortinas bien puestas tal monas por dentro pero la persiana está hasta abajo entonces la casa desde fuera parece que está cerrada no entra tanta luz como podría entrar porque al final la persiana que claro no son persianas como las de España que bloquean toda la luz son persianas que bloquean parte de la luz ¿no? a mí me daba súper igual en Seattle si nos veían desde el edificio de enfrente todo el escaparate o sea nuestra casa era un escaparate al edificio de enfrente yo también he aprendido a no sorprenderme ni a prestarle atención pero en la calle me da más cosas y creo que es diferente a cuando te ven desde pues en un piso más alto que es lo que se ve al otro lado de la calle que suele ser como de lejos esto no es de lejos esto es casi a pie de acera entonces no me gusta y queremos cambiar esas cortinas gracias a Dios las que habíamos comprado para las demás habitaciones todavía están empaquetadas porque esas habitaciones están todavía no no hemos puesto a trabajar en ellas entonces estas cortinas sí que las podemos devolver en Tijimax en Homewood en las dos tiendas cogí unas cortinas ¿vale? y tengo porque bueno al final tú allí ves las cortinas y haces así y dices ah vale no se ve pero el color que transmite o sea los blancos son diferentes y luego cuando les da la luz pues igualmente el color de las cortinas cambia entonces la he puesto a las dos y estoy viendo con cuál me quedo todavía no me decidió estas son como más blanquitas y como una textura como más pulida ¿no? como más acabada la tela la tela me gusta más y estas son la tela como si estuviera arrugada que eso me encanta me gusta mucho más que que sea lisa me parece que le da textura y así pero mirad los blancos son diferentes ¿veis? una es como más amarillenta y otra es más blanca a Pau le gusta la que es más amarillenta a mí me parece que a mí me parece que puede parecer que ha esfumado en la casa y que se ha vuelto como amarillo no lo sé a la que le gusta a Pau le falta un palmo y seguramente no nos las quedemos también por eso porque no las encuentro de ese tipo más largas y Pau dice bajamos la barra de las cortinas pero yo no quiero bajar la barra de las cortinas porque me da la sensación de que estando más alta hace los techos más altos y ya tengo todas en la casa como en alto ahora de repente en una habitación la cortina por aquí no sé otras dos cosas nuevas son esas dos que hay ahí el banquito que me encanta es de madera clarita así tipo el mueble este de Urban Outfitters me encanta es el de Home Goods y lo que hay encima es un cojín que le encantó a Pau a mí la verdad que también me gusta mucho lo queremos poner en el cuarto de invitados pero por ahora está ahí encima del banquito que no sabemos si vamos a poner cama grande o cama pequeña esa es otra historia que os tengo que contar porque os conté que habíamos comprado bueno os enseñé que habíamos comprado de segunda mano una cama de Ikea y estamos a ver si la vendemos otra vez por Facebook Marketplace y si no la vendemos a ver si hacemos algún tipo de manualidad con ella me voy a callar me voy a levantar y os voy a hacer un pequeño tour por donde hay cosas grandes que no puedo traer aquí y por donde hay pues eso plantas que ya están colocadas que es una paliza para mí traerla y luego llevármela y ya está en esas vamos esta es otra de las plantas que hemos comprado bueno y el paquete de macramé este que lo compramos en Amazon venían tres aquí hemos colgado uno y otro lo hemos colgado en el baño de la entrada y todavía tenemos que colgar el otro que creo que irá en la terraza pero bueno este es uno nos ha llegado este paquete enorme y bueno como veis no está colocado así que atentos a los vídeos para que veáis lo que es esta es la otra cesta que os digo que era compañera la que os he enseñado y esta es una planta enorme también que hemos comprado es como igual de alta que nosotros y costó 25 dólares en Home Depot nos encanta y es la que sustituye ahora mismo al árbol de navidad esto se me había olvidado enseñaros lo tiene ya a tiempo o sea está desde antes de navidad pero está en el baño de la entrada y es un jabón un rollo espuma y crema de manos este cuadro es súper bonito me lo mandó una marca se llama Mapi Full y me parece monísimo tiene un lugar especial para nosotros el mapa de un lugar especial para nosotros en Washington y aquí lo tenemos colgado este es el cojín que os digo que mirad costaba 25 al principio en TG Max y luego lo rebajaron a 16 la textura que tiene y todo encima es súper largo creo que es súper práctico tengo que cortarle todavía la etiqueta y este es el banquito que me parece monísimo o sea es que estoy enamorada del tono de la madera del ratán me parece súper mono y creo que combina súper bien aquí con el espejito este que ya teníamos en Seattle y este es el aspecto de la habitación así tenía la habitación cuando he empezado bueno cuando he empezado y cuando he terminado de grabar ahora me toca colocar toda esta barbaridad allí tengo dos mesitas y es que habíamos comprado estas mesitas pero creemos que las vamos a devolver porque no nos gusta cómo queda el final de la mesita con el suelo es como demasiado parecido y aunque nos gusta más esa altura para la cama no sé estamos como entre las dos y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis disfrutado de las compras sé que normalmente os encantan los hauls así que dejadme un súper like si queréis que siga haciendo hauls y seguimos comprando cosas sobre todo pues eso dos oficinas y la habitación de invitados que es nuestro próximo proyecto bueno y la renovación de la cocina así que eso no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos todos esos vídeos y nada más dejadme en los comentarios cuál ha sido el producto la cosa que más os ha llamado la atención o que más os ha gustado yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau Gracias por ver el video.